Historiamente, me voy a hacer cargo, pero yo no me voy a hacer cargo, en realidad vamos a convocar una conferencia de prensa mañana o pasado mañana con Luis Cubillo para explicar qué es lo que se va a hacer con Liberia Mía. Liberia Mía va a regresar a Guanacaste. De hecho, yo estoy negociando con empresarios guanacastecos para que compren la franquicia. Yo quiero desligarme totalmente de la franquicia y concentrarme nada más en el herediano, pero momentáneamente, nada más para ayudar que esto pase. ¿Qué va a pasar con las demandas que tienen los jugadores contra Liberia Mía en caso de Salazar y Díaz? Bueno, eso lo van a ver los abogados para que se llegue a un acuerdo feliz. ¿Y qué pasa si se remata la franquicia? Bueno, yo creo que primero para que se vaya un remate no es así tan fácil, ¿verdad? No es así tan fácil. Primero tenemos que ir a corte y probar un montón de cosas. Pero eso se lo dejo para que se lo conteste un abogado mejor. Yo no soy abogado. El grupo que va a comprar esto, ellos se van a encargar de arreglar estos problemas y de la plata que se está vendiendo en la franquicia se van a arreglar todos los problemas. Entonces, ¿cómo va a haber un remate si lo que se está haciendo es vendiendo para pagar las deudas que existen? Usted tiene intereses en herediano, ahora en Liberia. Según la FIFA, una misma persona o un mismo grupo no puede o no debería tener intereses en más de un equipo. ¿Cómo entonces está esto de la FIFA? ¿Se está respetando? Primero que nada, yo no soy socio del herediano. Yo estoy ayudando a mi mamá. Y en estos momentos yo estoy vendiendo la franquicia de Liberia Mía para poder irme a trabajar libremente en el herediano. En ningún momento es más transparente que el campeonato del herediano Liberia no pudo haber sido. ¿Cierto que hay atraso de salario de un mes en jugadores de Barrio México? Bueno, les soy sincero, no sé porque hasta ahora estoy viniendo por el problema que pasó con Don Maynard. Usted es el representante de Liberia Mía. ¿Quién será el nuevo representante o seguirá usted en ese...? Bueno, el presidente es Luis Cubillo. ¿Pero el representante de la UNAFUT, quién sería? ¿Seguiría usted? No, yo no tengo que ver nada. Yo vine a esta reunión porque tenía poderes, pero Don Luis no pudo venir porque tenía un juicio. Pero mañana él viene a una conferencia de prensa para que él sea el próximo. Bueno, él es el presidente de Liberia Mía y el que se va a encargar de todo. Usted habló ahora de credibilidad, falta de credibilidad, ahí lo que ha pasado. ¿No cree que esto más bien aumente la falta de credibilidad en el sentido que se vuelve, no vuelve, está, lo va a vender? En fin, ahí se crea cierta efervescencia. Vea, el problema que aquí pasó fue que yo creí en Don Maynor Vargas. Él se comprometió a pagar todas las deudas de Liberia Mía y no pagó nada. Esa es la realidad. Yo creí en la gente. Él falló y si quiere, mañana con mucho tiempo le puedo explicar. Hasta tengo cheques sinfónicos que él me dio para pagar a la caja, para pagar a esto. Y el mismo Rey, lo que hizo con Maynor, él no estaba ni apoderado para hacerlo y lo hizo mal. ¿Lo engañó Maynor Vargas a usted? Sí, sí me engañó. Sí me engañó y lo puedo probar. Y yo durante seis meses me he quedado callado y todo el mundo me ha criticado. Y Don Maynor hablaba y Don Maynor hablaba y a mí no me gusta atacar a nadie. Pero llega un momento y a Don Maynor le di, hasta en diciembre le dije, Don Maynor, si usted no me paga ya para pagar la caja y pagar todos los compromisos que usted se comprometió, esto tiene que devolverse y buscaré otra persona. Y después terminó él yéndose para Estados Unidos y es lo último que sé. ¿Qué le hacía Don Maynor? ¿Por qué no le pagaba? O sea, ¿qué eran las explicaciones que le ha dado a usted? Bueno, aquí ando un cheque, por ejemplo, sinfónico de él, por cierto. Aquí tengo un cheque, así como tengo un montón más de él. Este es uno de los tantos cheques que tengo de él, de promesas de pago, que nunca pude hacerlos efectivos, nunca pudimos pagar la caja. Bueno, este es uno de 25 mil dólares, sí. Y la caja se iba a pagar con lo que supuestamente se iba a pagar, pero él incumplió. Gracias. 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 Gracias.